hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo antes de comenzar quiero mandar saludos a pixniter 97 otaku the headshot daka anime steven bauer e ignacio vergara en esta ocasión les traigo a subsidio versus scorpion saben en la descripción está lo que usé nombre de color la marca y en qué utilizar como quieren ver adelante espero que les guste así que empecemos y Gracias por ver el video. 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 Bueno, eso es todo. Espero que te haya gustado. Deja tus comentarios. Suscríbete si no lo has hecho. Gracias por ver estos videos. Y pues nos vemos en el siguiente. Bye.